Música Cristiano ejemplar y científico comprometido, José Gregorio Hernández Cisneros Música En Isnotú, una parroquia del estado Trujillo en los Andes venezolanos, en una humilde casa de paredes de bareque, nació el 26 de octubre del año 1864, José Gregorio Hernández Cisneros Música Nació de un matrimonio entre Benigno Hernández Manzanera y José Fantonia Cisneros, una unión de familias de los llanos barinenses que habían escapado hacia la cordillera andina, huyendo de las montoneras liberales durante la guerra federal Música El párvulo de muy poca edad fue presentado en la iglesia de Escuque para su bautizo el 30 de enero de 1865 Música José Gregorio miraba con curiosidad de niño el boticario de su padre, de donde daba y preparaba recetas para aliviar dolores, fiebres y diarreas Aquella niñez que transcurría feliz y segura, se ve trastornada por la muerte de su madre a los pocos días del nacimiento de su última hermana, quedando huérfano de madre con casi 8 años de edad Música Ya con más edad, comenzaron sus andanzas, iba con frecuencia a la iglesia, era inquieto, atento y respetuoso, recorría los cerros y montes, contemplando la grandeza de Dios y sus maravillas de la naturaleza Música Su primera comunión fue en el año 1871 En 1878, con 13 años de edad, fue a Caracas e inició sus estudios en el colegio Villegas Y en 1882, obtuvo el título de bachiller en filosofía El recién bachiller, le encantaba leer autores clásicos Empezó a dictar clases privadas para ayudarse económicamente En el año 1881, de 17 años de edad, entró a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela Ganó el premio como el estudiante más destacado José Gregorio confeccionaba su propia ropa Con disciplina y dedicación, combinaba sus estudios con la música Y en sus ratos libres, le gustaba tocar el piano y bailar En el año 1888, se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela Cumpliendo así el sueño de su padre En agosto del mismo año, regresó a su ciudad natal Para ejercer la medicina en los estados andinos Trujillo, Mérida y Tache Ya finalizando ese año, el presidente Rojas Paul Lo eligió para ir a Paraís, Francia Y traer nuevas técnicas para modernizar la medicina en Venezuela En noviembre de 1889, cursó estudios en los laboratorios más importantes de París En fisiología experimental y microbiología Histología normal, patología, bacteriología y embriología Y culminando estos estudios, fue a Berlín, Alemania A estudiar histología, anatomía patológica y bacteriología José Gregorio dominaba el inglés, el francés, portugués, italiano, alemán y latín Para finales de 1891 regresa a Venezuela Y comenzó su actividad como docente en las cátedras de histología normal y patológica Fisiología experimental y bacteriología de la UCB Fue fundador de la cátedra de bacteriología Siendo la primera de esta disciplina Fundada en América y siendo él la primera persona en Venezuela En publicar un trabajo de dicha disciplina Introdujo el microscopio en Venezuela Enseñando su uso y manejo Fue él, el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela En 1908 decidió hacerse religioso y entrar al monasterio de la Orden de San Bruno En la cartuja de la Farneta, en Italia Pero por problemas de salud se regresó en 1909 En ese mismo año se reincorporó en sus actividades académicas en la universidad En 1917 viajó a las ciudades de Nueva York y Madrid Para realizar nuevos estudios Siempre se enfocó a la ayuda de los enfermos más desprotegidos Atendiendo gratuitamente a todos los enfermos Que se acercan y les falta tanto tiempo para atender A tantos hombres y mujeres pobres Que han puesto en él la esperanza de curarse Y les ayuda económicamente para comprar sus medicamentos Nunca dejó a un lado su fervor hacia Dios y a la iglesia Asistía a su misa diaria Y siempre entregaba al día con el Santo Rosario Fue terciario franciscano La profesó el 7 de diciembre de 1889 En la iglesia de las Mercedes Siempre supo que ser médico, investigador, maestro, pedagogo y filósofo No es sino un simple y humilde instrumento De la acción divina en medio de la sociedad José Gregorio acostumbraba a merendar Con una taza de chocolate Y una asema con queso de año Fiel devoto del sagrado corazón de Jesús María Luisa Tía paterna Transmitió a José Gregorio una devoción En María de la Merced El 28 de junio de 1919 Se firmó el Tratado de Paz de Versalles Que fue el Tratado de Paz Que puso fin a la Primera Guerra Mundial Ese día José Gregorio le comentó a un amigo Sé que voy a morir pronto Pues le ofrecí a Dios mi vida a cambio de la paz del mundo Entre los años 1918 y 1919 La humanidad fue sacudida por la pandemia conocida como la gripe española Todos los países se vieron afectados como hoy Muriendo para ese entonces Aproximadamente 40 millones de personas El 29 de junio de 1919 Murió de 55 años de edad Al ser atropellado por un vehículo de la ciudad Duelo de la patria y de la ciencia Aquel día Venezuela despide el insignia venezolano Las calles lloran la pérdida del médico de los pobres Y el duelo se siente arraigado En cada flor, oración y acompañamiento Que abarrotaba las calles La Santa Sede reconoce que José Gregorio vivió una vida virtuosa y ejemplar Por ello, se le concedió el primer título Que la Iglesia da en el camino a la santidad Que es Siervo de Dios El 16 de enero de 1986 Fue declarado venerable por San Juan Pablo II Es así como los venezolanos cumplimos nuestro sueño Pues ciertamente ha sido el milagro de la niña Yaxuri Solórzano El reconocimiento que colocó al siervo de Dios A un paso de su canonización La Iglesia de Jesucristo Timótes, monte alto en tierra fértil Sus campos productivos de gente laboriosa llena de fe Ha dado su lugar al siervo de Dios Pues, en cada uno de los altares de estos campos andinos Reposa la imagen del médico de los pobres A la entrada del poblado Ha sido herejido un hermoso parque con su imagen Que a propios visitantes da la bendición Queridos amigos de Timótes Falta muy poco para el gran día que todo el país ha estado esperando El día en que nuestro venerable, el doctor José Gregor Hernández Sea elevado a los altares Será declarado beato en esa ceremonia oficial Que recibirá el cardenal Pietro Parolin Quien durante varias oportunidades cuando fue en un inicio apostólico aquí en Venezuela Pudo acompañar nuestra parroquia Pudo estar y conocer gran parte de lo que significa el territorio andino Hoy con gran alegría pues podemos prepararnos para ese momento Sobre todo porque como patria, como país y en el mundo entero Estamos viviendo un momento bastante particular Ciertamente hay bastantes oscuridades en medio de esta pandemia Y es por eso que este día que llega tan particular para nuestro país Es una luz que se enciende Es la luz de Cristo que se refleja en la vida y en el testimonio de todos los santos Es una esperanza, un signo de esperanza para todos Y debemos vivirlo como tal Quiero invitarles a todos que puedan seguir a través de la TBT Ese acto, esa ceremonia eucaristía en la que será beatificado el Dr. José Gregorio Hernández Y que como patria, como país, podamos unirnos en la fe, en la esperanza Que Dios les bendiga José Gregorio Hernández, nos representa una fe firme José Gregorio Hernández, desde su bata blanca de doctor y radio a paz José Gregorio Hernández es fe, servicio y paz El Dr. José Gregorio Hernández es santo desde nuestro corazón José Gregorio Hernández nos enseña a alabar a Dios y a la paz El Dr. José Gregorio Hernández nos transmite, desde su profesión de médico, una ayuda y servicio para los seres humanos José Gregorio Hernández nos invita a seguir los mandamientos de la Iglesia Católica José Gregorio Hernández es un académico y profesional José Gregorio Hernández es una gran muestra de amor hacia los pobres El Dr. José Gregorio Hernández es la enseñanza por el bien común José Gregorio Hernández es un modelo para nosotros de nunca rendirnos José Gregorio Hernández viene a demostrarnos que tenemos que servirle a los más humildes José Gregorio Hernández nos inspira el trabajo desde el vigencio José Gregorio Hernández es la mayor representación de ciudadanía ejemplar José Gregorio Hernández nos inspira a hacer el bien José Gregorio Hernández es nuestro siervo de Dios, nuestro futuro santo andino Ejemplo de solidaridad, de entrega por los humildes y de ética profesional al servicio de nuestro pueblo Nuestra comunidad parroquial, Basílica Santa Lucía de Pimontes Se une al búbilo de esta celebración hermosa que vive nuestra Venezuela La beatificación del Dr. José Gregorio Hernández Laico venezolano, médico, científico, profesor universitario, hombre de fe Dispuesto al servicio, al amor de Dios y a los demás Nuestra comunidad ha estado preparándose durante este tiempo Porque este acontecimiento maravilloso Además de llenarnos de júbilo, de alegría Nos acerca a Dios Nos hace sentir que también nosotros podemos acercarnos A esas vivencias de fe profundas que el Señor le permitió vivir al Dr. José Gregorio Hernández Es Dios todopoderoso que le permitió al Dr. Hernández Conocer la ciencia, estudiar, prepararse y poner al servicio de los demás Esa preparación que había tenido También nos concede a nosotros prepararnos y ser instrumentos de bendición en medio de nuestra Venezuela Nuestros pueblos son muy devotos Nuestros campos, toda nuestra religiosidad Son muy devotos al Dr. José Gregorio Hernández Pues nosotros recibimos desde el seno materno Esa devoción con fe y con amor Nuestras familias, nuestras madres, nuestros padres Desde muy temprana edad nos enseñan a orar A rezar a Dios por la intercesión del Dr. José Gregorio Hernández Pidamos al Señor para que este acontecimiento aumente en nosotros la fe Y nos acerque cada día más al amor de Dios Que Dios todopoderoso siga bendiciendo a nuestras comunidades Con hombres y mujeres de fe como le permitió a la sociedad venezolana Contar con la presencia del Dr. José Gregorio Hernández Que Dios todopoderoso bendiga a todos los devotos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga y les guarde Servidor de amor lleva consuelo A este pueblo que te aclama Con inmensa caridad Si tú en compasión fuiste el primero Queremos seguir tu ejemplo De servicio a los demás Siguiendo el honor a tu excelencia Dando siempre lo mejor sin importar las razones Gracias por sanar nuestras dolencias Y con tu favor logremos transformar los corazones Hoy tu gente te venera con cariño y humildad O José Gregorio danos valentía al caminar Que tu fe y amor ardiente todos puedan imitar De Dios todo un hombre Bondadoso y nuble La providencia divina nos concede este favor Para la gloria de todos nos envió al siervo de Dios Este humilde servidor como médico se formó Curando a pobres y ricos para cumplir su misión El amor a los pequeños y sencillos Siempre fue su predilección Y en aquellos ratos libres Sus fatigas mitigó Su humildad demostró así Así por amor a Dios Sirviendo siempre al prójimo Con caridad y devoción Su devoción era tanta cuando recibía al Señor En este acto tan sublime de la sagrada comunión El médico de los pobres Como título recibió Que toda la gente noble Lo dijo a una sola voz Dios le concedió el permiso Al venerable doctor Para curar a quienes claman Por su pronta sanación La ciencia y la religión De la mano se unen hoy Demostrando a todo el mundo La grandeza del Señor Venezuela debe mucho A este gran benefactor Al doctor José Gregorio Llamado siervo de Dios Timote se regocija Con alegría y devoción Ante este acontecimiento Que a los andes nos llegó Nos sentimos muy contentos Y unidos en paz y amor Por este gran acontecimiento Que llegó a nuestra nación Doctor José Gregorio Beato eres hoy Con alegría y de los andes Con alegría y de los andes Con alegría y de los andes Siervo bueno y fiel de Dios Padre Esperanza de aquel que está enfermo Suplicante mi alma Te llama Te pido que acojas Todos nuestros ruegos Eres modelo de santidad Senador de paz Defensor de la vida Hoy tu nombre resuena Y nosotros a un coro Cantamos llenos de alegría Con alegría y de los andes La paz y consuelo A todo el que sufre Saluda al enfermo Y que también yo Siguiendo tu ejemplo Al Padre le ofrezco A todo lo que tengo Con alegría y de los andes La paz y consuelo A todo el que sufre A todo el que sufre